hola a todos a todas qué tal estáis pues si lo estábamos deseando porque ya llegan estas novedades de 2019 que nos vuelven tan locos como esta nueva presentación de alguien de la casa mugler aquí tenemos la cajita en la que nos presentan pues en unos tonos blancos con letras rojas lo único que conserva el tono morado es esta parte de aquí donde ponen alguien fusión que se trata del perfumito lo demás igual esta parte de aquí roja bla 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 dentro el código todas esas cositas y nos vamos al perfume que por favor no me digáis que esto no es bonito es precioso la verdad que me encanta oye yo soy muy loca del color morado y alguien me encanta en sus tonos morados pero cuando vi esta joya en color rojo dije guau es una pasada una pasada de bonito y además que es que se la luz le traspasa y puedes ver un color rojo precioso alguien fusión así lo tenemos bueno vamos con sus aromas primer aviso este perfume guarda un fondo un adn muy parecido a lo que es el primer alien de acuerdo por lo cual tenemos dos opciones o si lo odias detestas no puedes con alguien es posible que este aroma lo tengas que descartar no lo compres a ciegas porque es posible que si alguien alguien no te gusta este perfume también lo rechaces olfativamente pero con su pero también puede ser a la contra que si no te gusta el primer alien por su potencia por ese aroma demasiado concentrado a su jazmín samba en estado puro y demás quizá y no lo aceptas es posible que con las diferencias aromáticas que encontramos en este perfume sí que te guste por lo cual tengo que decir que ya sabéis además la casa mugler no es para probar a ciegas y aunque este perfume no es de los más estrambóticos no huele a tortilla de espinacas no huele a cocido sino que tienen aromas agradables pero dentro de lo que cabe sigue siendo un aroma particular especial y distinto por lo que no es para probar a ciegas no es para comprar a ciegas de acuerdo así que siempre un frizz-free y así lo sentimos y opinamos bien os cuento el primer día que lo pruebo a ciegas sin saber sus notas rápidamente pensé le noté un toque picante a ese inicio pensé que podía ser de pimienta rosa y es cierto que en su combinación nada más de la salida imaginé que podía tener frutos rojos que tienen como una una tonalidad frutal y luego además frutos rojos grosellas o algo parecido y un toquecito ácido porque tiene un toque muy fresco en esta salida muy rico y la verdad es que aún ahora ya sabiendo su composición sigo sintiendo que es un perfume como si tuviera una parte frutal que no la tiene o al menos no nos cuentan que la tenga yo sigo sintiendo ese tono frutal y algunas personas que me dieron su opinión en la compra también me dan esa opinión de ese toque frutal lo dejamos ahí porque dentro de lo que cabe no nos dicen que tenga ese toque frutal digo bueno aún así yo lo siento es muy rico es cierto como os digo que sobre todo en ese fondo de perfume notas detrás de esas notas de salida que sigue estando ahí lo que es una esencia de alguien o sea ahí lo tenemos no pero luego está como decorado como más sí dándole esos toques dándole una vueltecita de tuerca y yo creo hay personas que luego siempre dice nada para que lo hacen que es que el mejor alguien bueno pues si te gusta mucho alguien tú te sigas comprando tu alguien de siempre pero por qué no darle un toque os tengo que decir que este perfume me ha fascinado por esos toques especiales que tiene es como darle un toque de color me resulta un perfume muy fresco muy alegre creo que éste va a ser una opción perfecta maravillosa en cuanto entre la primavera verano este perfume es que te va a dar vida te va a dar mucha intensidad a un buen tiempo a salir a arreglarte a ponerte guapa de verdad que sí luego fijaros bueno vamos ahora un poquito a ver esas notas que tenemos ahí porque yo decía pimienta rosa no es pimienta rosa es jengibre es jengibre pero fijaros que es que está combinado en su salida con canela yo no sé si es precisamente este choque este contraste de aromas el que me da a mí una sensación una sensación frutal no lo sé no lo sé ya me diréis vosotros cuando lo probéis porque no sé pero resulta muy rico resulta muy rico ese toque picante del jengibre y digo que lo siento distinto a otros perfumes que tienen jengibre porque es verdad que en algunos puede resultar un poquito extraño demasiado picantoso pero aquí su combinación de jengibre con las demás notas tira más tira más hacia la pimienta rosa esa es mi opinión luego por ejemplo de bueno por ejemplo no tal cual de notas de corazón nos dicen flor de azahar de naranjo y nardos aquí los nardos me sorprenden igualmente porque no siento unos nardos tan potentes ni tan puros ni tan distinguibles como en el perfume de la interdit o de gucciblom en el que el nardo sobresale se siente se nota no realmente no está combinado con sus con el resto de notas y te da una sensación olfativa pues distinta no lo sé pero también me conquista sin más y sus notas de fondo ámbar blanco y vainilla la vainilla aquí le pasa otro tanto de lo mismo no esperéis encontrar un perfume gourmand un perfume que os diga una vainilla no 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 tiene nada que ver con un perfume de tres or la nuit que es como otra cosa no están ahí estos ingredientes están ahí y realmente ese nombre de alguien fusión le viene como anillo al dedo porque esos aromas es como si se fusionaran para crear un aroma que a ver a cada cual lo que siente con él ya os he dicho lo que pienso con respecto a su parecido a alguien tiene un algo que se le parece pero pues precisamente por eso ya vosotros intuid si va a ser vuestro perfume o no yo desde luego me gusta me gusta porque además lo siento distinto lo siento un perfume diferente y la verdad es que me resulta pues muy especial de verdad que sí porque luego entraremos en el verano entraremos en en todas esas en los que empiezan a sacar perfumes muy parecidos con aromas que se parecen mucho entre unos y otros y sin embargo alguien nos saca nos presenta algo que dicen tú quieres ser diferente algo distinto lleva esto porque desde luego no es fácil encontrar un perfume igual a este tipo de perfume eso desde luego ya hemos visto un poquito su descripción nada más decir que es del año 2019 y es de la familia oriental floral deciros que según apagó este vídeo me voy a poner a grabar su comparación con alguien flora futura que va a ser muy interesante y así vemos porque sé que algunos me lo habéis preguntado cuál preferiríais para esta temporada cuál comprarías pues yo os lo grabo ahora mismo por supuesto si lo probáis si lo tenéis cualquier cosa en cuando tengáis la oportunidad de darme vuestra opinión la quiero leer abajo en los comentarios del vídeo un beso enorme a todos hasta pronto